En el apogeo de su influencia en Hollywood, casi todas las películas que Harvey Weinstein realizó tuvieron éxito en la taquilla y con la crítica. Un total de 81 premios Oscar para la compañía Weinstein, incluido uno para el propio Weinstein como productor de Shakespeare in Love, la mejor película de 1999. En ese momento era un secreto a voces en Hollywood que Weinstein ejercía su poder sobre las mujeres usando sus carreras como garantía. Pero en 2017 ese secreto a voces se convirtió en público cuando periodistas de The New York Times y The New York Magazine publicaron los testimonios de varias mujeres acusando al magnate de abuso. Los artículos llegaron a pesar de los esfuerzos de Weinstein por anular las historias, contratando una firma de inteligencia privada para rastrear a sus víctimas y a los periodistas con los que estaban hablando. Pero ahora en público, los testimonios de las mujeres presionaron a los fiscales de Nueva York que comenzaron a desarrollar un caso penal contra Weinstein. Los informes tocaron un nervio en Estados Unidos y más allá, encendiendo los hashtag MeToo y Times Up, cuando las actrices presentaron sus acusaciones de acoso por parte de Weinstein y otros hombres poderosos. Estamos parados juntos y dibujando una gruesa línea negra entre ayer y hoy. En la forma en la que solía hacerse y la forma ahora ya no será así. A medida que el movimiento MeToo ganó impulso, las cosas empeoraron para Weinstein. Fue despedido como copresidente de la compañía Weinstein y expulsado de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, acusado de mala conducta por más de 80 mujeres. Aún sujeto a un caso en Los Ángeles, Weinstein ahora enfrentará esos cargos pendientes como violador convicto.